¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me tenía tan emocionado que olvidé por completo que en la casa también se encontraba el desgraciado de mi hermano y la escasamente inteligente de su novia. Haciendo, mmm, bueno, no sé, no me interesaba para nada, pues mi única intención era violar el decreto de papá de enseñarme aquella película hasta cumplir los 18 años. Cuando lo inesperado sucedió. Oye tú, idiota de mierda, voy a comprar unos condones, pero como vas, cabrón, que no la voy a tener parada todo el día, güey, dale y toma. Le contesté. ¡Ve, coño, ve, toma, jala! Pero el muy idiota nunca acepta un no por respuesta y cortésmente me condujo a la puerta para mostrarme el camino a la farmacia. Bueno, ahora mi gran problema era cómo iba a pedir los condones. ¿Qué tal si el tipo que atiende se burla de mí? ¿O qué tal si el cura de la iglesia me ve pidiéndolos? De seguro me excomulga. No sabía qué hacer. Las manos me sudaban por los nervios. Tenía la boca seca. Y me temblaban tanto las piernas que resultaba difícil continuar. Cuando al fin llegué a la farmacia estaba indeciso y confuso, con ganas de haberme gastado aquel dinero en dos horas de maquinitas. Pero ya era muy tarde para arrepentirme. Después de titubear unos segundos, atravesé esa puerta. Una vez dentro comencé la búsqueda. Pero no tenía ni la menor idea de qué diablos será un condón. ¿Cómo se ve? Si se unta o se inyecta. Hasta que algo llamó mi atención en aquella lejana vitrina. Me acerqué y vi todos esos empaques coloridos que decían, precisamente, condones. ¡Los encontré! Pensé. Eran tantos que estaba aún más confundido. ¿Buscabas algo? ¿Qué? ¿Goku? ¿Quién? ¡Maa! ¿Lo dije bien? ¿Qué? No te entiendo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Condones! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Condones! Mira, tenemos estos lubricados, estos con un vibrador y estos. Pero yo recomiendo este. Ah, ¿cómo? ¿Vibra qué? Dios, es bellísima. No podía quitarle la mirada de aquel escote que se mostraba como bandeja de frutas. ¿Sabes cómo se usan? ¿O has visto cómo se ponen? ¡Miéntele! 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 Sí. Sí. Sí, ¿cómo no? ¿Qué? No te escucho. Bueno, por si las moscas, esto se pone así. ¿Se supone que esto sea educativo? ¿Cómo esperas que me concentre? Si tienes tus enormes... Cocos, melones, tonjas, naranjas, mandarinas... Ay, ¿qué estás pensando? No, mandarinas... Concéntrate, concéntrate. Bueno, mandarinas mutantes. Pelotas, palones, volcanes, chichis, sandías, jamones, embutidos, papayas... ¿Qué hizo qué? ¿En el dedo? ¿Tan fácil es? ¡Qué ciencia! ¿Has estado con una mujer? ¡Dile que sí, dile que sí, dile que sí, dile que sí! ¿No? ¡Tonto! ¡Se dice sí! ¿Qué hace? ¿Qué sucede? ¿A dónde va? ¿Qué hago? ¿Algún conocido? ¿Qué pasa? ¿Es la hora del descanso? ¿Cerró? ¿Cerró la puerta? Ven, te voy a enseñar algo. ¿A dónde me llevas? Agarra los condones. En ese momento entendí el dicho. Jalan más un par de tetas que un chinguero de carretas. ¿Qué pasa? ¡Aторosa, Martín! ¿Qué pasa? Si te pusiste el condón Nunca me lo quité Aún lo conservo ¡Puesto! No hay que caminar Sin tener perdón Y esta Marte No hace más lejano el sur Cuerpos que escurtir Buscando perfección Luego me quedó La parte de mi voz Pues aquí no hay nada Que te puedes controlar Muerzo de gracia Que te puedes evoclar Que eres mi destino Que te puedes controlar Pues aquí no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.